Bueno, pues aquí amaneció, King's Youth Water, Texas. Esta tormenta internal que está cayendo esta semana, dominguito, 14 de febrero, 2021. Esta es la cara que llevamos elevadores para allá, para Atlanta. Así amanecimos, vamos a empezar a manejar, ya nos dio el libro, unas 11 de la mañana, 11 y media de la mañana. Vamos a arrancarnos. Tenemos plataforma el día de hoy. Bueno. Vamos a ir a un 360 de Lowe's, a King's Youth Water, Texas. Ahí estamos. Lo voy cambiando, vamos a cambiar. Bueno, pues vámonos. Aquí es hora de entrar a la chora. Ahora, mira como no toca ahí, tú de mentira. Vamos a ir a poner a la chora. 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 A ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta el tronco de hielo aquí por el mismo Interestatal 20, pero ya en el estado de Luciana. Ya nos paramos anoche, porque ya veníamos resbalando y ya está demasiado resbaloso. Ahí en un puente nos pegamos un resbalón y ya mejor paramos. Vamos a esperar a que mejoren un poquito las condiciones Si es que agacho el cuadro Dicen que no Que no es muy común que nieve acá En estos estados En Luciana y Mississippi Y todo esto de Alabama Ahorita aquí en Luciana Pues así amaneció No está la panorámica 15 de febrero ya del 2021 Con las 9 de la mañana Y abusado con los resbalones Pues nos vamos Nos vamos de frente No está la panorámica